Con una puntuación de 17 sobre 100, el interés en línea por las criptomonedas ha sufrido un duro golpe desde los niveles más altos alcanzados en mayo de 2021. Una pausa de dos meses en el optimismo sobre las criptomonedas ha hecho que el interés de búsqueda en línea por las criptomonedas y otros términos comunes de criptomoneda caiga a niveles de finales de 2020. Según los datos de Google Trends el término criptomonedas actualmente tiene una puntuación de 17, que está muy lejos de su punto de referencia de 100 en mayo de 2021. Bitcoin, BTC y Ethereum han seguido una trayectoria descendente similar. Sin embargo el interés de búsqueda por estos términos ha estado en un declive relativamente constante desde mayo de 2022, aproximadamente un mes después de que gran parte del ecosistema Terra Luna se derrumbara. A principios de noviembre se produjo un pequeño repunte cuando se hundió el exchange de criptomonedas FTX. La caída del interés se produce cuando Bitcoin se ha mantenido estable en torno a los 28,000 dólares americanos desde hace 10 semanas, una acción de precios que el CEO de Galaxy Digital, Mike Novograz, describió recientemente como displicente y causada por la falta de entusiasmo institucional en este momento. Guy Turner, comúnmente conocido como Coinburo Guy, sugirió en una publicación de Twitter el 4 de junio que la caída del interés también coincide con menores volúmenes de negociación en los exchanges, que según él alcanzaron el mes pasado su nivel más bajo en 32 meses. Las tendencias de búsqueda de criptomonedas están en el punto más bajo que han estado desde diciembre de 2020. Esto también se corresponde con los volúmenes de exchange, que se situaron en mínimos de 32 meses el pasado mes de mayo. Apatía, PIC, Twitter, con barra diagonal uponged en el índice de miedo y avaricia de las criptomonedas de Alternative también cuenta una historia similar, el sentimiento del mercado ronda su puntuación actual de 53 en la zona neutral, desde hace casi un mes. Sin embargo el interés no ha disminuido en todos los ámbitos de las criptomonedas. Los volúmenes de búsqueda de finanzas descentralizadas y DeFi han conseguido aumentar en 2023, mientras que las búsquedas de MemeCoin alcanzaron un máximo a principios de mayo. Nigeria ostenta actualmente la puntuación más alta en la mayoría de las búsquedas relacionadas con criptomonedas, mientras que muchas de las puntuaciones más bajas proceden de países sudamericanos. Por otro lado, el interés de búsqueda por la inteligencia artificial sigue disparándose, lo que muchos creen que es la última moda tecnológica.